Es el hombre perfecto, toca, pintadas, culturas de hielo Nunca con las chicas toca ese niño algo en vuelo Es donde un secreto, el tiempo es su amigo, confidente es su castigo Si no le sale mal, sin duda le repetirá Estoy en un cumple de tiempo, vuelvo a vivir el momento No importa si yo me muero, mañana estoy vivo de nuevo Si una chica se queda en cama, desaparece por la mañana Si me hincho a tomar alcohol, aunque no tenga ningún control Al día siguiente, a las seis en punto, aquí estoy yo Día de la mamota en una zona rebota Aprendo a tocar el piano, y más de una ha caído en mis manos Estoy en un cumple de tiempo, vuelvo a vivir el momento No importa si yo me muero, mañana estoy vivo de nuevo Puedo tocar el piano, hacer esculturas de los humanos Morir una y otra vez, pero estoy atrapado Repito y repito, hasta saber Hasta saber Hasta saber Estoy en un cumple del tiempo, vuelvo a vivir el momento No importa si yo me muero, mañana estoy vivo de nuevo No importa si yo me muero, mañana estoy vivo de nuevo No importa si yo me muero, mañana estoy vivo de nuevo No importa si yo me muero, mañana estoy vivo de nuevo No importa si yo me muero, mañana estoy vivo de nuevo